¡Hola! ¡Muy buenas a todos! ¡Estamos en una nueva parte de Sonic CD! ¿En qué parte esperes? ¡Parte 5! ¡Sí! ¡Parte 5! ¡Espera! 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 Ya quería avisar que... perdón por que no he subido el video antes de eso que es un video cada día, perdónenme. Espero que hayan visto el video que hice antes, espero que del juego y todo eso, espero que les haya gustado y espero que sigamos. ¡Ay! Y como siempre... Ah, no, perdón. ¡Ese shooter! Aquí la claridad es quedarse abajo. Ay, esto es un cosa que lo voy a ver. Bueno, no me preguntes, sería como una fábrica. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No me olvidé que tengo que juntar pins. Como dijo... Oh, no... Es lo que no me gusta de este... Teodón... No... Ay, me gusta esa parte cuando me congelo. Pero en una fábrica, en Kumashimi también acabo el congelamiento o algo así. Así es como... Mmm... No. Dígame si usted quiere la versión japonesa o la versión... Mmm... Ah, descubrí que esto te lleva a... A otra parte. Supuestamente... Ya estaba, pero... Ni... Ay, no, no me voy a descubrir el futuro. ¡No! 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 Futuro malo. Ay... Tengo que conseguir ese al... Bueno, pierda el tiempo. Perdón que no haya subido, pero... Eh... Tenía unos problemitas. No, pero... No sé si será... Ay, qué bonito. Me gusta cómo está lo que sea. Suéltate. Ahí está. Bien. Vamos. Vamos. No te caigas. Uh, casi. Oh, oh. No sé si... Pero... Soy un... Tonto. Y me voy para arriba, ¿no? Wiii. No. Eso es de sin más. Sea por aquí. No sé si irme por acá. Oye... ¿Para qué te vas abajo? Si después te vas al rin? Si hubiera que... Ay, no más. No. Acá hay que tener mucho cuidado. Espera. Espera. Ah, eso. Tarrín, eh. Tarrín, eh. Cuidado, cuidado. Uh. Eh, eh. Ah, necesito un tarrín. Ya, mira acá también. Vamos. ¿Qué no está? ¿Qué no está? Uh. ¡Qué rayos! Uh. 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 Oh, mire cómo son inquilinos. Estoy mirando para un lado, estoy mirando para el otro. De acuerdo. Uh. Te voy a salir, te voy a salir. Uh. Ni la vi. Toma ya. A mí me voy en esa cosita que vi abajo. Gracias por sostenerme. Me voy. Me voy. Por acá. Yeah. Me voy también. Bien. Voy a irme. Viaja. ¿Por qué no viajas? Tienen 43. Bien. Por suerte no viajé tanto. Para arriba el lado. Uh oh. Oh. Dios. Dios y Dios. Rayos. La acabo de gastar. No me vas a hacer gastar más ring. Uh oh. Uh oh. Vamos. Listo. No hice tanto spin dash, pero no tanto que lo amo. Uh. Rayos. Bueno. En la segunda espera conseguirla. Oh. Bien. Esto ha terminado de... ¿Qué zona? ¿Por qué nunca me acuerdo la zona? Oh. Acá es todo caca. Puede el color. A nadie le gusta. Excepto a los perros. Que se lo comen con gusto. Bien. Bien por... Ah. No me gustó el pomelo. Guardando bien. Bien. Waki. No sé qué. Waki gold. ¿Quién más? Bien. Vamos. En miardo. Estamos de los perros. ¿Y todo es con chiño? Hay un par de listas Nicole? No, eso... ¿No, no, estas están en el pose? ¿Eh? Ahora, ¿algo por aquí? ¡Sí! ¿Por dónde, por dónde, por dónde, por dónde? ¡Futuro! Oh, ¿qué dice Hugo? ¡Tiabón! ¡Tiabón! ¡Ay, me acuerdo esta parte! ¡Eh! Vamos a ir a un lado ¡Quito! ¡Señor! ¡No! ¡Vamos despacito, despacito! ¡Oh! ¡Ese hiper no sigue! ¡Bien! ¡Bien! ¡Again lejos a Aru! ¿Por qué Rhinx? ¿Por qué Rhinx? Rhinx, Rhinx, Rhinx Ahora esperamos a ver ¿Tienes bien? Voy a tratar de una eternidad Bueno, nunca le está majo, pero bueno Ahí está un turnier Algo de si está en mi país ¿Qué hora es que esto es un asiento? ¡Veh! Si está ahora duro me imaginas que a qué hora se hacía Así estaba Espera Ahora Bien, checkpoint ¿Está bueno esta forma de checkpoint? ¿Acá no hay algo? ¡Wow! ¿Sí? Yo pensé que me caía ¡Vamos! ¿Qué fue el paso viejo? ¡Futuro! ¡No! ¡No! ¡Ugh! ¡Ugh! ¡Ya queda! ¡Termina! ¡Termina! ¡Bien! ¡Oh! No le vi venir Tiene oro O a mi no Me duele un press de escudo Por lo que más quiero No es el pequeño Sube una vez Sube una vez Sube una vez 100 puntos Vamos Uuuu Bien, ya llegamos O no? Si, y justo, sin muerte a Riggs Atomar, yeah! Si no es que corto el video Es porque intento conseguir el esmeraldo Osea, voy a cortar el video Y después ahí Voy a agarrar el esmeraldo Porque no quiero perderla más Osea, no quiero perder más Osea que si llego a perder Corto el video Y luego empiezo de nuevo Hasta que gane esa pierda el tiempo Y ya que si las tengo Ah, si Bien Comencemos Esta parte no me gusta Guardando, bien Aprovecho que hago un poquito lento y Tengo que aprovechar Osea que va lento Las cosas pasan Más lento Vamo, vamo No, madafuckin Vamo, vamo No Oh, porque te cambié de lugar Bien, dos Vamo, muévete Llego No llego Oh, pisa el agua Tengo 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 Lo tengo Si Faltan dos Ok, perdón por ese corte Ok, sigamos ¿Dónde queda? ¿Cuánto queda? Ah, ahí ¿Dónde están? Que lo voy a encontrar Uh Bien Ahí está uno Cuidado, no tomes agua No tomes agua No tomes agua Mejor dicho, no toques agua Vamos Vamos Yeah Llego No llego Al menos no toques Uh No creo que llegue Con el agua Ahí está Ahí está Aproveché Por la pausa y quité Esa cosita de Si no había, ¿no? Quité esa cosita que decía arriba Vandy Esa marca negrita de agua Rayos, me quedo por los segundos ¿Dónde está? Ahí está Vamos Decimo Oh, oh No, reinicio, reinicio Nos vemos Nos vemos después En un ratito ¡Colimos! ¡Sigane! Por fin Lorena Bien Perfect Bien 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 Todas las Bienes Conseguidas Si, supuestamente esto viene del No, no Mejor no hay una No, no Bien Ahora vamos contra el jefe Si Cuatro ando Bien Buen futuro Oye, esto me recuerda a sonido que se usaste No se por qué Wow Uh, negritos Bien, vamos bien No se que a ver, pero bueno Vamos, para que vuelves Uh, vamos adentro ¿Qué hacen aquí? Uh, uh, no Uh, uh, no Por abajo Que no vivo ¿Dónde estás? Por aquí A ver si te que salen por cualquier lugar Bien 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 ¿Qué? ¿Qué? Bien ¿Qué? Si es que me acuerdo ¿Dónde iba acá o no? Uhhh No me acuerdo Como tenía que ser Ya, me acuerdo pero voy a caer que me siento más seguro acá ya toma ya y de oh ah no hay lo que se sumino oh no qué buen efecto de esas piedras ahí está oh me siento acá muy seguro vamos anticipando el oír de la victoria oh creo que tengo ahí está ahí está ahí está golpe una vez más, ah ahí está dos golpes, bien oh oh pero nada, ahora no, pero uh ahora se los debo quedar bien supuestamente los los jefes de este en de este juego son más fáciles chau chau mira como baila, 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 baila bien, 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 bien bien llegamos el botón no 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 ven aquí cara huevo cara huevo cara huevo vamos a correr más rápido, señor por favor por favor por favor bien oh qué pasó bien acto superado del buen futuro por fin y bueno nos vemos en la próxima chau chau lo dejo con la puntuación no más chau chau se garda mucho carga carga ya bueno listo no me gustan los errores chau